¡Clan vs Gazza! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Aravacos! ¡Aravacos, guacho! ¡Cortan la bocha! ¡Anaca hay huevos, o no! ¡Anaca! 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 ¡Señoras y señores! cuatro, no, ocho por ocho pero quiero saber, está lista está lista, está lista ¿y Madrid están listos? ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡C, B, C! ¡Cómo dicen! ¡C, C! ¡Camosamos en tres! ¡Vos, uno! ¡Tiempo! Esto para mí es facilísimo el rap del pueblo contra el rap carísimo el rap del Harbour contra el Isimo el viejo contra el lobo lo tenés dificilísimo esto no es complicado yo mato al lobo soy un espartano soy el viejo hasta el esoterano soy el diablo mato a otro espartano esa imagen me deja las cosas claras primero que tal se va a la concha de su hermana si no se convierte en un lobo no me gana los argentinos solo me ganan en manada ya saben que me descontrolo soy como Poseidón porque me la banco solo yo cuando rapeo te abro los cantos soy Poseidón y clan se ahogan un mar de llantos yo contesto y ahora lo defino y con la responda seguro lo pulmino guacho está escrito tu destino dicen los argentinos ni él se siente argentino ahí respuesta y te defino guacho ¿sabés por qué de lo que hablo? te voy a contar algo del diablo la barba de sabiduría de un viejo sabio si pero tu rima a mi no me lastima y que tiene de malo que no represente a la Argentina si yo represento a América Latina esto solo fue un trámite de oficina hermano soy quien puede soy el rapero más bueno entre ustedes el mejor entre hombres y mujeres para que clame gane que se traiga los papeles yo le voy a contar lo que pasa es mi hijo acá fue mi hijo en la plaza yo soy la besta y nadie me reemplaza esa lluvia de papeles ya parece tu casa porque él es una farsa yo no me la escribo ritmo muy tranca yo improviso todo el tiempo al momento puso ser que se las escribe para los eventos ¿cómo me la voy a escribir dentro de este duelo? ¿vieron lo que clame estuvo diciendo de nuevo? dice que es el rey de las plazas compañero te lo dice España acá Reyes no queremos te la respondo como quiero porque rapeando voy bien había una oficina, un escritorio y un papel soy necesario para el freestyle como a cierre Diego se viene el minuto se viene el minuto se viene el minuto de sangre se viene el primer minuto de sangre se viene el primer minuto de sangre Madrid, Madrid, Madrid levanta la mano manos arriba manos arriba y llegue saltando 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 y en 3, 2, 1 hey clan vos seguro te acordaste como en la primera SMS me trataste pero ahora te voy a demostrar que rapeando le provoca un desastre lo siento clan pero contra el mejor te encontraste el que sabe convertirse en el mejor te rompe el traste mi hermano ya sabe que yo le rapeo a mi hermano porque tengo contenido solo porque Duki lo ayudó está acá subido solo porque le hicieron votaciones para cumplir con ese recorrido yo tengo más nivel pero clan tiene más amigos ya sabe que yo le gano a mi hermanito porque lo tengo claro yo soy una bestia rapeando en todos lados vine a la tierra de Chuty después de haberlo insultado quien tiene más huevos de nosotros dos ya quedó demostrado es que siempre yo le gano cuando te rapeo sueno genial y después lo tenés al Mecha que por Twitter se puso a bardear hay cancha es un maricón solo compite contra clan si están buenos son Mecha te espero en la mundial es que mi hermano sabe que cuando rapeo tengo contenido el vicio lo siente el vicio lo vive por eso hace ruido porque yo soy el guacho más atrevido me odio por ser el único argentino que no actúa como increíble esta es una paliza clan para que la recuerdes para que te acuerdes de ella lunes, martes, miércoles, viernes voy a atacarlo hasta que enferme gana por ayuda de Duki le decimos clan o Emilia Mernes a ti o siempre hace Duki puta no te equivoques ay no sos tan malo no soportás el choque a vos también te ayudaron pedazo de puta mediocre a mí me ayudaron los raperos a cancha los Tik Tok que no me provoquen ¡No me provoquen! ¡No me provoquen! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El campo del bosque! ¡Eh, eh, eh! Todo saben lo que va a pasar en este momento te voy a ganar justo en el momento perfecto ¡¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sigue la roca! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Ya no me jodan! ¡Eso me joda! ¡Llegó la hora! ¡Le vengo a arrancar el cola! ¡Ya te metí al chorizo! ¡Tortilla española! No te molesta la localidad, la ironía Que se va a posear que lo digas, rapero de mentira ¡Salten! ¡Que esto es rap real! ¡Eres la copia! ¡Código lo original! ¡Punch! ¡Punch! ¡Uy! 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 ¡Cómo te duele, papito! ¿Cómo vas a apartar el respeto al evento con el micro? ¡Después de Meta! ¡Después de Nitro! ¡Última! ¡Sigue! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Tener respeto! ¡Vamos a su hincheto! ¡Yo represento a los de cool! ¡Salgados del gueto! ¡Ay! ¡Con estos sonetos! ¡Dame un corte perfecto! ¡Barro y concreto! ¡Dinero y respeto! ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Y ahora sí! ¡Madrid! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene el minuto de respuesta! ¡Pero quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Y tocando Madrid! ¡Madrid! ¡Dijer! ¡No! ¡Ya! La diferencia entre nosotros dos, cagón! ¡Yo sí sé que puedo hacerlo! ¡Tres, dos, uno! vos sos un solete yo se los comento conmigo se mete yo no te represento si te gané drogado lastimando mi cuerpo que puede esperarse en mi mejor momento ahora estoy concentrado en modo zen reconoce que entramos cuando tomo un trago causa estragos el de invitación el verdadero siempre real contra los haters canta la tortuga por real y por paciente cachatos chamulla calla siempre miente que te metes con argentina que te encantaría tener tu cara en nuestra vitrina te encantaría que te salude mi hermana o tu vecina pero te detectan sos huracán cadrina a mí me aman flama ponía la pava mamá que hoy se gana hoy no me agarra ni los canas él tiene su doble tempo yo mis canas última quien me iguala vengo del jala me salen alas william wallace nadie me para el freestyle que se improvisa que se prepara cambio miren lo que me está diciendo en el lugar está solo los raperos la van a captar avión de william wallace en el compás yo me siento subnay hoy le hago en la vida imposible al clan por butan clan en el duelo por butan clan esa la entienden los raperos yo cuando rapeo tengo rima parezco un integrante de jway me cago en la policía hermano me lo paso por los huevos te la estoy contestando todas en este torneo yo cuando rapeo soy como código lo saben ustedes siempre me odiaron por el talento que no tienen siempre me odiaron por el talento que no tiene siempre me odiaron por el talento que no tiene siempre lo repito por eso les voy a enseñar a este rapero hermano que fluyó siempre como el viento en serio me habló de nitro en el evento que venga él y me haga competencia de doble tempo ya estás fuera yo cuando rapeo si soy un potente me tira la misma la misma la misma rima de siente hoy suenan las campanas clan pero por tu muerte impresionante lo que hago ya vieron como yo no estoy cagando a palo saben porque estoy acá en esta ocasión porque el amor de la gente no lo puede dar una votación madre mía madrid cómo se siente silencio vamos con la ronda 3 deluxe hay un ruido para el último ron guacho pregunto si hay ruido para el último ron guacho misio vos te acordás más o menos año 2018 cuando me decían que era un fracasado cuando odiaban a cacha por una sola razón que fue el primero que se internacionalizó y viajó por todos lados y ahora vos que sos de argentina estás compitiendo en chile hermano al final misio yo no era un vendido era un adelantado la verdad que no porque a nosotros nunca nos molestó que cacha represente otra bandera el tema es que jamás fue de los de adentro como jamás fue de los de afuera decir tener un patriotismo internacional puede hacerlo cualquiera pero sólo poco se cuelgan dos banderas y te miran a la cara plantado como quieras mirá la verdad que estoy recontra repodrido de los huevos de la misma mierda a contestar de verdad se los pregunto gente tiene algo malo que no me sienta representado con mi país natal después de que todas las banderas clan me empiecen a apoyar yo creo que la unesco me considera patrimonio mundial concha de tu madre clan a ver me encantaría saber cómo se vota eso cuando yo sólo respondí lo que él dijo son sus propios versos pero yo los conozco a estos que al no saber de universos no le queda otra que unir versos esos ganan fácil estos ganan con esfuerzo miren como a este rapper mato yo cuando rapeo le provoco un desacato clan yo te maté hace rato miren el que más rapeaba está hablando del formato yo no hablo del formato bro pero cuando rapeo se deformató del modo formato te rompí el formato vos decís que se formató yo creo que el cerebro del clan se formateó hermano yo soy el campeón que comience de nuevo que su vida reseteó es verdad es verdad yo lo mato en el comienzo es verdad es verdad guacho yo lo represento por un ratito se murió mi cerebro pero revivió al 99% ellos hermano esa mierda es verdad lo siento clan de acá te vas a alargar hasta el Iñer me quieren cortar lo desenchufé de la máquina de hospital yo te voy a matar puta nena soy el rey acariciame la melena no te saqué el Iñer esta perra exagera en último caso te arranco la cadena miren como se la contesto dentro de la sala ese león con melena no me hace nada tiene el pelo largo el camarada me hace acordar a Socas y no estoy hablando de Sara yo no soy Sara Socas pero te gano a calle en Zaragoza cuando can rapea la Zaragoza eres el motherfucker su hermada poca te estás hablando sos hermada poca pero hoy vas a perder aplaude como poca este tiene talento dice tener ese peso pero desde que soy creso que su hueso se disloca mi hueso se disloca pero tiró un beatbox y se coloca la gente como loca cancha son la puta de crotostrope en serio están hablando de colocarte de frente y el ganador es ¡Clau! 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 ¡Hora! ¡Clau! 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 Gracias por ver el video.